Bueno, voy a copiar este texto hasta aquí voy a crear un documento nuevo, lo voy a pegar y yo creo que estaba ya pegado, de antes, ¿no? voy a hacer otro nuevo, luego voy a coger este trozo ¿por qué tarda más? porque está copiando la foto he seleccionado la foto yo no quería, pero me la ha pillado bueno, ya está tardando un poco demasiado ha cascado pon aquí, no responde eso es que ya no quiere trabajar esto es muy importante ¿qué hace cuando casca? ah, mira, al final ha hecho tarda un poquito más, pero control al, suprimir le da a iniciar el administrador de tareas y te sale la lista de los programas que tienes abiertos y el que está erróneo puede que ponga no responde o lo que sea le puede estar y finalizar tareas y lo cierre y puede seguir trabajando y no de hecho, yo tengo siempre esta ventana abierta que me casca, uno lo cierre y punto le digo finalizar tareas lo selecciono, finalizar tareas y fuera que si por ejemplo un documento y no lo has guardado se borra y ya está si lo vuelves abriendo un rato igual ya abre bien no, abre bien pero no ha guardado lo último voy a quitar la foto voy a meter aquí la misma foto que hay ahí yo soy un poco maniático ¿para qué? no sé ¿dónde? antes de hecho sí y está jugando ahí ahora te lo diré cuando caiga ya uno no bueno como conducir vas conduciendo y no bueno voy a meter una foto cojo la foto le doy al botón derecho le doy a copiar yo la copio de internet le doy al botón derecho aquí le doy a pegar ¿qué pasa? que la foto se mete tal cual donde yo la he puesto antes de esto pero ahí no queda nada bien entonces si yo le doy a la foto me sale una barra que es la barra de imagen ¿vale? la barra de imagen hay botones con el izquierdo una vez y sale la barra de herramientas de imagen tiene botones para aumentar el contraste a ver ¿qué nos hace? sí algo así pero no se nota sí, sí, sí aumentar el brillo este se nota más y para poner el texto donde tú quieres le das al perrito yo le llamo perrito sí, me da un perrito ajuste y le digo estrecho mira lo que me hace me pone el texto alrededor de la imagen ¿vale? y ahora lo tiro para la izquierda puedo ir moviendo la foto y ajustándola si quiera también la puedo mover para la derecha y el texto se viene para la izquierda y queda chulo a otra foto voy a poner al peripatético lo voy a hacer de otra manera ¿por qué? porque tú puedes tener la foto guardada en el ordenador entonces le doy al botón derecho guardar lo voy a dar aquí en viñetas y ahora ¿cómo meto una foto? sin copiar ni pegar ¿qué he cogido? le doy a insertar imagen desde archivo me voy a donde la he guardado y hago doble clic y la foto se inserta donde yo tenía el cursor que lo tenía aquí ¿no? se va a meter ahí ahora lo que chiquitita ¿no? le doy la hago más grande puedo tirar de aquí para hacerla más grande y luego la voy a ajustar con el perrito le voy a decir estrecha ahí la voy a poner en medio la voy a poner más para abajo a la izquierda a la derecha precioso pim pam esta que está a la derecha esta la voy a poner a la izquierda ahí empieza a ajustar el texto automáticamente la voy a poner a la izquierda